Quedan 17 horas para que termine el evento Para que termine el evento global Y tenemos acumuladas 80 cajas para abrir 81, 80, 80 Porque compré 82 y 2 las abrí sin querer Tenemos 80 cajas para abrir Y yo lo único que estoy buscando, lo único que quiero en este evento global Porque Alpha Bridge, Firecrest y Autoridad Tactica no me convencen demasiado O sea, a mi gusto, no me gustan demasiado Pero, pero, el credo del cazador es lo único que me está interesando esta vez Porque para un sniper, yo creo que Anubis vuelve al sniper si llega a sacar este set Oh sí, 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 me encanta snipear, me encantan los snipers Y más con este set que salió ahora Lo único que estamos buscando ahora es el credo del cazador El evento pasado también hice lo mismo Conseguí 80 cajas y las abrí en un video La otra vez ya había abierto un montón de cajas Un montón de piezas ya tenía La cosa es que ahora no tengo absolutamente nada de los sets nuevos O sea, no tengo nada, no he abierto absolutamente nada Voy a tener todo ahora O sea, espero tener todo Voy a sacar todas las piezas ahora Como ven, hice un montón de espacio No tengo nada Acá tengo solo las armas estas Vamos a empezar a abrir Estamos buscando credo del cazador Credo del cazador Vamos a abrir la primera Y otra vez pido perdón Ok, se me aparece la... Ok, buenas tardes Otra vez pido perdón por tener la pantalla verde atrás No he usado el croma últimamente Bueno, bien, vamos con la primera Por favor, credo del cazador Bien Oh, men Bueno 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 Bueno, bueno Arrancamos, pero Ah, no Una no es No es No es confidencial Bueno Pero tenemos Tenemos una pieza Tenemos una pieza Pensé que eran las dos confidenciales Tenemos la rodillera Bien Una pieza ya la tenemos Vamos Vamos arriba Por favor Amigo mío Bien Todos piezas diferentes por ahora Perfecto Perfecto Bien, los guantes Los guantes Los guantes Dos piezas Tenemos dos piezas de Del cazador, eh Tenemos dos piezas Después tenemos que fijarnos Cómo están Pero bueno Ya tenemos dos piezas Uf Fea, fea, fea Fea la cajita esa Ah Bien Autoridad táctica Uh Dos cajas Que no Nos tira Absolutamente nada Tenía ganas Tenía ganas De si llego a sacar La autoridad táctica Inventar algo con la sticky Inventar algo con la sticky Hacer algo Después vemos Ah Bien, mochila Y pistola del cazador Pero No es confidencial Otra mochila Vamos, vamos, vamos No puede ser No puede ser No puede ser Que me esté tirando Todo así No, Anubis Para un poquito Vamos a la siguiente Bueno No nos pongamos nerviosos Que no Está todo absolutamente Bajo control Vamos Vamos a ver la siguiente Y esta nos va a tirar Una pieza al menos De que Esta puta mancha Bien Vamos Termina Termina el jueguito ahí Porque no me está gustando nada Me estás poniendo Me doy nervioso No estás Bueno Tiene que caer El maldito Que doy el cazador Otro guante repetido Habíamos sacado guantes ¿No? Sí, habíamos sacado guantes Bueno, ya teníamos guantes Pero Espero que estén mejores Que los Los que sacamos antes Porque si no Nos quedan Veinte espacios En la mochila Veinte espacios En la mochila Vamos al siguiente Min Para, para, para Para, para Vos me vas a tirar ¿Vos me vas a tirar Creo que allá? Soy segura Yo te confío en vos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, men, men Qué fail que está haciendo esto Qué fail que está haciendo esto No, no me quiero morir Otro guante Tenemos veintitrés guantes Very nice Oh, my goodness Rodilleras Oh, pistolera Sí, sí, sí La pistolera La pistolera Perfecto No teníamos pistolera, ¿no? No me acuerdo si teníamos pistolera Sé que rodilleras teníamos Creo Ya me estoy embolando Mierda Vamos Bien Bien, 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 bien La máscara Tenemos cuatro piezas Si no me equivoco Tenemos cuatro piezas Vamos Sí, 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 sí Joder, es exótico Oh, wow Baby Bien, una casa La segunda casa que tengo Tenía Tenía una solamente Que es la que estoy utilizando ahora Otra Otro guante No, esto es una ¿Cuántos guantes tenemos? Veintiocho ya, ¿no? Más o menos Como mínimo Tirarle veintiocho guantes Otro chaleco No sé Chalecos No confidenciales Tenemos abundantes también Otro más Para conexión Otra rodillera Bien Man, la cantidad Que te estoy sacando De repetidos Es increíble Bien La mochila Hasta la Hasta la Bien Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Guantes Alpha Bridge Alpha Bridge Está bastante interesante También Para el tema De farmear En solitario Otra máscara Bien No importa Que salga una vez Repetido No me Otra pistolera Bueno, es la tercera Opa, le pego el micrófono No reclamo que salga repetido Porque puede salir una pieza Mejor que la otra Eso está bien El tema es cuando te salen Veinte veces repetidas Las piezas Eso no está Como los guantes Como los guantes Madrecita El amor hermoso Bien Vamos a limpiar Los que no son confidenciales A ver La casa Celeridad y capacidad Fue feísima Traga balas Horrible Vamos a eliminar esto Y legramos un poco de espacio Bien Vamos a seguir abriendo Oh, tenemos Nos quedan cuarenta y seis cajas Pensé que quedaban mucho menos Pensé que quedaban mucho menos Nos quedan cuarenta y seis Para hacer la segunda ronda Vamos a tomarnos Un mate Vamos a tranquilizarnos Porque vamos demasiado bien Para ir abriendo Esta cantidad de cajas Y nos queden solamente cuarenta y seis Ya teniendo varias piezas Del cazador Amigo mío Vamos bastante bien Otra rollo En serio ¿Cuántas rollo tengo ya? ¿Van llevando la cuenta? ¿Ochenta y cuatro, no? Bien Bueno, bien no Nada bien Eso no estaba bien Una damasco Mira el hombre Me tiró una damasco ¿En serio, man? Una medved No sé la cantidad de medved Que he sacado últimamente En cielo despejado Es increíble No sé cuántas Oh, fuck Mochila Objeto extra Por favor No ¿Qué nos falta? Pará Vamos a ver Vamos a ver primero Chaleco De primeras Nos falta Sé que más caras tenemos Rodillera tenemos abundante Esto tenemos Oh, sí, sí Nos falta solo el chaleco Boludo Solo el chaleco Nos falta Mirá la cantidad Cuánto que tenemos Solo el chaleco Saliendo el chaleco En cuarenta cajas Tiene que salir Por favor el chaleco Es lo único que pido ahora Es lo único que pido el chaleco De Creo del cazador Si me querés tirar dos En una caja sola No me importa Porque Bien, ahí clasificamos Y debemos a ver Cuál es el mejor Pero Necesito el chaleco Espero que me escuche bien Por la duda Te da bromas Me acercas Bien, 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 bien Vamos No sé qué ruido dice ahí Pero Perdón Bien, tenemos el cazador Armado, boludo Bueno, armado no No sé ni cómo carajo Están las piezas Pero bien Tenemos todas las piezas Que completan el set Perfecto Ay Ahora que consigo el cazador Me muero, boludo Vamos a abrir las últimas cajas Que nos quedan Bien Seguimos sacando piezas del cazador Eso me gusta Eso me gusta Porque vamos a ir clasificando las piezas Y vamos a ir seleccionando Lo mejor Eso está muy bien Eso está muy bien Bueno Está bien cuando Son todas confidenciales Y no te salen Todas repetidas Y no son confidenciales Ahí se complica un poquito Y siguen saliendo No confidenciales Otra máscara Bueno Tenemos Piezas de cazador Tenemos abundante Que no haga falta Bien Otro guante En serio Man Ay Yo no sé Ahora nos tenemos que fijar Que no me he fijado En las piezas De los otros sets Porque puede ser Que tengamos armado Otro set Segurísimo Bien Otra mochila Que faltaría Estaría bien Estaría bien Que nos cayera Otro chaleco De cazador Para asegurar Por si el que sacamos antes No está tan lindo No tiene muy buena pinta Tenemos uno de respaldo Ahí estaría perfecto Guantes Guantes Tenemos toneladas Un chaleco de alfa bridge Un aliberador Bien Perfecto Perfecto Este creo que tiene más puntuación Que el otro Creo que tiene más puntuación Aunque la armadura Está desastro Destrozada Perdón Otra damascos Vamos arriba Loco Bien Vamos a ir limpiando De nuevo esto Porque están empezando A quedar ítems En el suelo Y eso no me gusta nada Porque justo antes De empezar a grabar Me tiró un delta Y con seguridad Después de reconectarte Te va a cambiar De servidor Así que No quiero que queden Cosas en el suelo Porque si nos cambia De servidor Las perdemos Se cambió de color La cámara Soy un zombie ahora Mira Te enseño Te enseño Cómo Cómo solucionarlo Eso Ahí se arregló Sí Ahí estoy amarillo Huevo Qué pelo de mierda Mirá Ahí quedó Blanco de nuevo Qué carajo Pasa A ver Eso por tener La cámara De un dólar Me salió Fue Se arregló El color Bien Eso por tener La cámara De La puta madre Con el pelo Y la cámara Loco Qué pasa Sí Hay que Bueno El pelo Está hecho mierda Pero no importa Otra vez Men Me estás cargando Ahí está negra Ahí está negra Digo ahí está Amarilla A ver No se cambie El mulo auricular Se cambia What Ah no Está bien Eso pasa por tener La cámara De un dólar Creo que Cuando fui a comprar La cámara Compré un aceite También Un aceite de oliva No sé qué Mirá Me costó más caro El aceite Que la cámara Así que imaginate La calidad Bueno No importa Vamos a hablar De tristezas Ahora Tenemos el creo De cazador Vamos a abrir Las cajas restantes A ver Qué nos traen Dos máscaras De autoridad táctica Creo que tenemos Todos los sets Otra traga balas Otras rodilleras Y una máscara Otro Otra traga balas Me estás cargando Una guapista Digo Está listo Otra Cuando vi el color amarillo Otra traga balas Pero no Me estaba fijando Si estaba grabando Porque Digo no No me acuerdo Que había apretado El botón de grabar Otro chaleco Bien Ahora están saliendo Abundantes Chalecos Creo que De cada De cada pieza De cazador Tenemos un montón Eso es muy bueno Porque después Podemos clasificar Y dejar las mejores Y optimizarlas Obviamente Chaleco bar No Por favor Chaleco bar What Qué cantidad De exóticos Tenemos todos los sets Por lo que estoy viendo Tenemos todos los sets Bueno Y un montón de piezas Que no sirven para nada También tenemos Otro exótico más Otro guante más La conciencia Máscaras Oh Las últimas tres Me estás jodiendo What Bueno Las últimas tres Y me dejan la pantalla azul Que hijo de la madre Oh What the heck Historiador Vamos a tomar un último mate El último mate del video Prometo Prometo que es el último mate del video Vamos a Abrir las últimas tres cajas Y Vamos a ver Qué piezas tenemos Qué piezas tenemos Si tenemos todos los sets Si tenemos solamente O sea Si nos falta alguna pieza De algún set Vamos a abrir eso Tenemos Objetos Estra bien Bueno Guantes de Firecrest No me acuerdo Haber visto mucho Guantes de Firecrest Así que está bastante bien Bien Todo confidencial Más guantes de cazador Que ya me tienen repugnado Y otro objeto extra Bien Tenemos el cazador Boludo Yo no puedo creer Que lo tengo ya Uuuu Baby Bien Tenemos absolutamente Todo O sea No absolutamente todo Nos faltan dos cositas Un chaleco De Autoridad táctica Y nos falta Una pistolera De Firecrest Es lo único Que nos está faltando Para completar Todos los sets Del evento actual Todos Ah vamos a ver esto Vamos a ver esto Capacidad Capacidad Precisión Precisión me gusta Precisión para las escopetas Me gusta Así que lo voy a dejar por eso Me gusta mucho la precisión Otra cabalas Tenemos para regalar Letalidad De grotón Destrucción Es que no las voy a utilizar Pueden salir con buenos talentos Pero no creo que lo vaya a utilizar Al menos por ahora Dolor Destrucción Y bueno Perfecto Muchas gracias por ver el video Y acompañarme en el opening En el opening Buscando el cazador Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Listo Nos faltan dos piezas Para completar todos los sets Una de Firecrest Y la otra de Autoridad táctica Y tenemos todos Quedan 16 horas Como ven ahí Quizás la podemos conseguir Y bueno Si te gustó el video Te pareció divertido Te entretuve un ratito Con eso yo me basta